Ok, voy a empezar el día de hoy con mi video en YouTube. Conversación número uno. After one hundred feet, turned right. Turn right. Este turn es como si fuera terno sin la O. Turn. Turn right. Si desean pueden participar, no hay problema. Please slow down. Slow down. This road is very dangerous. Dangerous. Don't worry. You know, I am a good driver. Be careful. Después de cien metros o cien pies, voltee usted a la derecha. Por favor, vaya lento. Esta carretera es muy peligrosa. No te preocupes. Ya sabes, yo soy un buen conductor. Be careful. Ten cuidado. De todas formas. That, this music is terrible. Can you turn it off? Es junto a turn it off. Can you turn it off? Okay. That, I am really hot. Turn the earth conditioning on, please. Are you hot, Susie? No. I am cold. Open your window, Tim. Papá, esta música está horrible. ¿Puedes apagarla? Okay, está bien. Papá, tengo mucho calor. ¿Puedes, por favor, encender el aire acondicionado? ¿Tienes calor, Susie? No, tengo frío. Tim, abre tu ventana. Number three. I'm thirsty. Where's the water? Whoa, water. Where's the water? Here, you aren't. I'm hungry. Can we stop soon? Let's stop at that service station. Okay. Tengo mucha sed. ¿Dónde está el agua? Aquí tienes. Tengo hambre. ¿Nos vamos a detener pronto? Claro que sí. Nos vamos a detener en aquella estación de servicio. Okay. Ya está. ¿Listo? Conversation number four. Give me my iPod. This is my iPod. Be quiet. Are we there, Jess? I'm bored. It's not far now. Only 15 miles. Can you turn the radio on? Please. Mon? Okay. Oh, no. Dame mi laptop. Esta. Dame mi iPod. Esta es mi iPod. Tranquilos. Ya llegamos. Estoy un poco aburrido. No está tan lejos. Solo, solo 15 millas. ¿Puedes encender la radio, por favor, madre? Okay. Oh, no. El último. El último. Last one. Conversation number five. Where are we? We are here. At that hotel. Great. Don't park here. Look at that sign. No parking. Don't worry. It's okay. Come on. Let's go. Ya llegamos. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, en el hotel. Genial. No te estaciones aquí. Mira esa señal. Te dice no estacionarse. No te preocupes. Está bien. ¿De acuerdo? Vámonos. Y eso es todo. ¿Ya? Ahí está. Yo voy a grabarse. Y eso es todo. ¡Vámonos!